Recuerdo que todas las noches pensaba que el siguiente mes iba a volver. Mi maleta siempre estaba lista. Cuando iba con el psicólogo me decía que tenía el síndrome de la maleta porque en cualquier momento yo esperaba regresar. Y sin embargo, a pesar de que hoy lo he aceptado, que sé que puede que no haya un regreso nunca, que puede que pasen años, que pueden que pasen más días o meses, es esa incertidumbre que voy a cargar. No sé hasta cuándo. Es la incertidumbre de perderte muchas cosas. El simple hecho de que en tu familia pasen nuevos acontecimientos. Cada vez que me preguntan cómo ha sido el proceso de solicitud de asilo, yo respondo que en España uno aprende a desarrollar la paciencia porque el trámite es tan extenso, tan agotador, a veces desolador, porque no hay una respuesta. Lo que hay siempre es incertidumbre la mayor parte del tiempo. Pero jamás pensé que, de hecho, en mi país íbamos a vivir esto. Jamás pensé ser exiliada. Salimos de nuestros países por el polio, por las situaciones económicas, porque nuestras vidas corren peligro. Venimos a trabajar, a colaborar y desde donde estemos, simplemente seguimos siendo profesionales, trabajadores y no somos más que seres humanos. No. 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 8 5 1 2 2 2